Los expertos en construcción que utilizan la termografía FLIR saben que nada la supera a la hora de mostrar problemas ocultos. Las cámaras han recorrido un largo camino en nuestros más de 50 años. Hoy en día son compactas, fáciles de usar y producen imágenes mucho más nítidas. Como líder en innovación del sector, FLIR ha creado otra solución más impresionante. La cámara FLIR C2, la primera cámara termográfica de bolsillo con funciones más completas del mundo. Tenga la mano lista para ponerla en marcha, de forma que no pierda ninguna oportunidad de descubrir los problemas antes de que vayan de mal en peor. Descubra lo que no podía ver antes, como las pérdidas de calor y dónde mejorar la eficiencia energética. Encuentre los puntos problemáticos en tejados y tuberías ocultas en las paredes. Encuentre señales sutiles de daños por agua. Compruebe los sistemas de calefacción y el flujo de aire. Examine las zonas activas eléctricas y más. Al tratarse de una cámara térmica y visible con un amplio campo de visión, la C2 facilita la captura de aquello que necesitan ver los profesionales de la construcción. Con control en pantalla táctil que pone las herramientas de diagnóstico a su alcance. La mejora con MSX patentada añade detalles en la imagen para que pueda identificar lo que está viendo. Luz de trabajo y flash incorporados y descarga sencilla de imágenes en formato JPEC radiométrico para realizar un cómodo análisis y crear informes convincentes. Que pone mucho poder en su bolsillo. Poder que ayuda a crear más negocio. La cámara C2 de FLIR. 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 La cámara C2 de FLIR.